Mirad, y esa ballena se trajo a jornada, ya que ya ves, la ballena azul, la rosada o la verde, ya no hay. Bueno, tenemos un tema de suma preocupación en la familia dominicana. Y más que un tema son, bueno, es el tema del suicidio en adolescentes, pero está fundamentado en una serie de Netflix que salió recién, que ya tiene un tiempo circulando y se han adherido muchísimos adolescentes a esta, que tiene que ver con 13 razones por qué. Y el tema de la ballena azul, que han resultado un escándalo en cuanto a incitar a nuestros jóvenes a la acción del suicidio. Hay muchos colegios ya que de manera formal se han pronunciado en ese tema y nosotros hemos querido abrir un espacio aquí, Iván, para socializar del asunto, porque es de mucha interrogante para los padres. Hay gente que dice que no es cierto, hay otros que dicen que sí. Es verdad, y salió en las noticias en Colombia. Sí, me sugiere la producción y creo que es pertinente, que si tienen niños pequeños y menores que los retiren del televisor, porque el tema es un poco apasionante y también sumamente delicado, lo que se va a tratar en este momento. Para no enseñarles el tipo de situaciones que está presentando. Yo empecé a ver la serie. 13 Reasons Why. Empecé a ver la serie y la dejé a los minutos. A mí no me gusta ver nada depresivo. ¿Cuál serie, Iván? Las 13 razones del por qué. ¿Por qué? Es una serie de... En inglés es Dolphy. 13 Reasons Why. ¿Cómo? 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. 13 Reasons Why. Por lo depresivo que es. Ese asunto del suicidio es muy delicado. Yo creo que es para uno alarmarse y la señal, mal que alarmarse, la señal de alerta a los padres de que tenemos que acercarnos a nuestros hijos. Yo tengo una hija adolescente que va a cumplir 15 años ahora en un mes. Es Miranda. Y yo sé que es la edad más, porque ya pasé por una, Melanie, que tiene 22. Y yo sé que es una edad difícil, compleja, de rebeldías, de una serie de factores que uno tiene que estar más cerca que nunca. ¿O me equivoco, Hanoi? Eso es así. Y de esto ya lo básico se ha dicho y en qué consisten los 50 retos de la ballena azul y también de las 13 razones del por qué. Te quiero preguntar algo, Hanoi, discúlpame, porque también tengo adolescente. ¿Es que tú te habías ido? No, me devolví porque definitivamente me convocó Hanoi. No, pues ella se despidió de mí, señor. Sí, porque dije, no me dejas hablar, me voy. Pero ya, aquí nada para preguntarle rapidamente. Me alegro que estés aquí. Hanoi, en el caso de la película, ¿qué deben hacer los padres? Deben prohibirle que vayan a verla. Ir con ellos a verlo. ¿Y con cuáles herramientas? ¿Qué debe hacer un papá? ¿Qué tú recomiendas? Bueno, pregunta. Es una serie. Y a eso queremos irnos. Fíjate que siempre ha habido promoción e incitación al tema de suicidio. A nivel de los adultos, a nivel de los adolescentes. Por ejemplo, de Vargas Vila se escribe él, si tu vida es un martirio, el suicidio es un deber, por ejemplo. Entonces, siempre hay excitación o incitación al tema. Ahora, el instinto de preservación es un asunto, señores, sagrado. Porque a una persona, y ha ocurrido, una persona se ha tirado de un puente en un río sin saber nadar y ha salido nadando a la orilla sin darse cuenta cómo fue que salió. Instintivamente. Y se han quedado agarrados de los barrotes. Entonces, para que una serie o uno muñequito o una actividad a nivel de las redes puede evolucionar en una persona para incitarla a suicidarse, tiene que verse la razón fundamental. No en la película. No tampoco en los muñequitos. Debe de verse en una vulnerabilización previa de esa mente creada básicamente y muy posiblemente en el núcleo familiar. Pero no es bueno que la vean con sus hijos, los padres. Deben de verla. Y deben de tener, deben de resaltar el punto crítico. Oye, la van a ver como sea, ¿eh? Por lo menos en el tema de las tres razones porque ahí lo que se trata es racionalizar las cosas que a alguien le pueden pasar, que le pueden conllevar a despreciar su vida y a querer quitarla. No, y una vez que no los papás van a verla, ¿qué es lo que tú recomiendas? ¿Qué instrumento debemos tener para orientar a esos muchachitos y que entiendan? Dime. Por eso se quedó. Sí. El asunto debe de ser comprenderla. Porque déjame decirte algo. El mismo fuego que derrite la cera, endurece el barro. Por la misma razón que una persona puede despreciar su vida en un momento determinado, por esta puede aferrarse a ella y fortalecerse en su personalidad. Por eso decir, porque razones hay de más en muchísimas personas en cuanto a acontecimientos calamitosos que le pudieron haber incitado a quitarse la vida. Y también a vivir y a echar para adelante. Exacto. Entonces, por eso decimos que el tema no está ni en la serie ni en el juego. En las redes. Sino más bien en una vulnerabilidad previa que muchas veces se da en la dinámica disfuncional del hogar y en la evolución de la personalidad de ese individuo. ¿Qué le conlleva a ser permeable, a internalizar esas cosas y a motivarse en un momento determinado a atentar contra su vida? Doctor, una pregunta. Una última pregunta. Sí, una pregunta. Señales de alarma que los padres deben de tener presentes, que estén presentando sus hijos y que deban de tomar atención. Estas señales de alarma que pudieran llevar adolescentes a ser parte de este tipo de cosas. Iván, a la persona que responda. Sí. En ese sentido, en el cual, en cuanto a la ballena azul, se entiende que el adolescente empieza a incurrir en unos patrones de comportamiento extraños porque consiste en un juego de que te va poniendo retos que van en evolución y en crecimiento hasta desenlazar en el hecho de que tú atentes contra tu vida. El ver a un adolescente incurriendo en eso, en actividades relacionadas con ese tema, ya es un elemento de alarma importante. Pero nosotros como padres... Yo no concibo una gente que se le asome. A mí nunca, ni cuando adolescente, se me ha asomado la idea de que... Pero para nada. Iván, en este juego quedan como presos. Y los mismos creadores de juegos le hacen entender a estos jóvenes que tienen una mente... Vulnerable. ...muy vulnerable, de que pueden hacerle daño a su familia. Así como le han hackeado a su computadora. Es como un chantaje. Es un chantaje. Hay gente que chantajea. Que no es lo mismo de trece razones. Trece razones es simplemente... Yo tengo trece razones como joven para cometer el suicidio. Y ahí tenemos que apoyar a nuestro... Finalmente. Pero para la persona llana, Jano, y nosotros como padres, ¿cuál es la precaución a tomar luego de ver esa serie con los hijos, esa película, para evitar ese problema? Mira, dejemos que él desarrolle en un minuto al final. Eso es lo que tenemos, Jano. Debe despojársele de la idea de racionalizar razones por las cuales quitarse la vida. Porque la vida, en sus términos, te presenta una serie de retos por los que todos, en algún momento, pasamos o vamos a pasar. Entonces, esa falacia de que todo es ideal y maravilloso, hay que despojar a los hijos de esa falacia. Porque la vida tiene muchas adversidades. Retos. Y retos. Y estamos llamados a trascenderlos. Estamos llamados a trascenderlos. Pero uno tiene que enseñar a los hijos que por encima de las adversidades, de los escollos, de los obstáculos, uno tiene que aprender a brincarlos. Uno tiene que aprender a romperlos. Uno tiene que ponerse un foco. Oye, no distraerse con las niñedades del entorno, sino uno focalizarse en un objetivo e ir hacia allá. Y si vamos a hablar de retos... Siempre habrán cosas que te van a querer distraer. Y si vamos a hablar de retos, ahí salió la ballena rosada y la verde, que te presenta 50 retos. La verde, la ballena verde. Intruya a los padres. La presa no es política. Intruya a los padres para que promuevan a los hijos esos retos. La ballena rosada puede ser media. Levantar, tender tu cama en la mañana. Para ver que hay un plato. La mesada que te dé la semana entera. Llegar a tu casa a tiempo. Yo voy a jugar a la ballena verde. Entonces. Hacer tus tareas. Entonces, es una contraparte bien interesante, porque lo que te está diciendo es, si tu hijo está cayendo en tema de la ballena azul, oye, es un descuido, métete en la ballena verde, entonces dale disciplina. Claro, contra la impunidad y la corrupción. Eso es muy parecido a cuando adolescente está muy cerca de asuntos de droga, de alcohol y todo eso, que realmente empiezan a distraerse a Pavel. Pavel la ballena. Incluso las redes sociales, cuando mencionan el hashtag, tienen un mensaje, si necesita ayuda, ellos están incluso, te orientan hacia donde tú canalizar el tema. Solamente por poner el hashtag en las redes sociales. Solamente por poner el hashtag, las redes sociales están ayudando a las personas.